Yuridia celebra cumpleaños de su hijo con conmovedor mensaje 8 años te tardaste en llegar El pasado 13 de julio, la reconocida cantante Yuridia se convirtió en el centro de atención del mundo del espectáculo al compartir varias fotografías del festejo del primer cumpleaños de su hijo Benicio. La emotiva celebración no solo conmovió a sus seguidores, sino que también mostró una faceta más personal y familiar de la artista, alejada de los escenarios. Yuridia, famosa por éxitos como Que Agonía, Ya Te Olvidé y Los Amigos No Se Besan en la Boca, sorprendió a sus fans al publicar en sus redes sociales imágenes del íntimo festejo del cumpleaños de su pequeño Benicio. Las fotografías rápidamente se volvieron virales, acumulando miles de me gusta y comentarios de felicitaciones y buenos deseos. En las imágenes, Yuridia aparece en su rol de madre, disfrutando de un momento especial junto a su hijo. Los seguidores de la cantante se mostraron emocionados al ver lo mucho que ha crecido Benicio en su primer año de vida. Junto a las fotografías, Yuridia escribió un conmovedor mensaje dirigido a su hijo, reflejando el profundo amor y la alegría que siente por haberlo esperado durante tanto tiempo. En su emotiva publicación, Yuridia recordó los ocho largos años que esperó para convertirse en madre nuevamente. La cantante expresó su incredulidad por lo rápido que ha pasado el tiempo y lo feliz que se siente celebrando el primer año de vida de Vinicio. Ocho años te tardaste en llegar no más. Y aquí estamos celebrando tu primerísimo cumpleaños. No lo puedo creer. Te amamos, Benny, escribió Yuridia, tocando el corazón de sus seguidores con sus sinceras palabras. A lo largo de su exitosa carrera, Yuridia ha tenido la dicha de convertirse en madre en dos ocasiones. Su primer hijo, Finis Guerrero Gaxiola, nació fruto de su relación con Edgar Guerrero. En julio de 2023, la cantante dio la bienvenida a su segundo hijo, Benicio, junto a su pareja, Matías Aranda. La llegada de Benicio marcó un nuevo capítulo en la vida de Yuridia, quien ha demostrado ser una madre dedicada y amorosa. La celebración de este primer cumpleaños es solo el comienzo de muchas más alegrías por venir para Yuridia y su familia. Con su talento y dedicación, la cantante continuará brillando en el escenario y en su vida personal, inspirando a muchos con su historia y su música. ¿Y tú qué opinas de esta faceta de Yuridia siendo madre? Déjame saber en los comentarios y en todas partes, ponte exa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!